La diputada Frida Esparza Márquez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar, reserva el artículo cuarto y artículo segundo transitorio, hasta por cinco minutos. Muchas gracias, presidente. Con su permiso. Adelante. Compañeras y compañeros legisladores, ante la necesidad imperante de poder hacer efectivo el derecho de salud de manera universal para todas las y los mexicanos, pongo en consideración la siguiente reserva. Dejar el concepto de progresivo en el cuerpo de un artículo constitucional, tal como lo está estableciendo el dictamen hasta este momento, se considera como un principio de los servicios de salud y esto trae como resultado que no se logre la universalidad deseada y es justamente contradictorio a un principio fundamental de los derechos humanos, que es precisamente el principio de la universalidad. Incluir este concepto en el artículo cuarto sólo deja en el camino el deseo de la universalización de los servicios de salud público para los mexicanos. Entendemos que las limitaciones de los recursos públicos obliguen a que esta promesa de la universalización se dé mediante un proceso gradual en función de las capacidades presupuestales. Sin embargo, me parece un error que este término, el término de progresividad, se establezca en la Constitución como un principio. Por lo que propongo eliminar este concepto del artículo cuarto constitucional para que no se convierta en un principio de protección a la salud y quede de mejor manera asentado en el artículo segundo transitorio del decreto como aspecto de orden procedimental. Esta fue una propuesta que realicé en la primera reunión de las comisiones unidas de puntos constitucionales y de salud y que fue propuesta también posteriormente por parte de los especialistas que asistieron al Parlamento Abierto. De manera que de aceptarse esta modificación, el artículo cuarto constitucional quedará de la siguiente manera. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción décimo sexta del artículo 73 de esta Constitución. La ley creará un sistema nacional de salud para el bienestar con el fin de garantizar los servicios de salud, particularmente para la atención integral de la población mexicana que no cuenta con seguridad social. De manera que los términos extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa pasaría a estar en el segundo transitorio, que quedaría de la siguiente manera. El Congreso de la Unión deberá armonizar el marco jurídico en la materia para adecuarlo al contenido del presente decreto en un plazo que no excederá de 365 días a partir de la entrada en vigor del mismo, debiendo incluir disposiciones que determinen los alcances y permitan dar cumplimiento progresivo, cuantitativo y cualitativo, conforme a lo que se aprueben los presupuestos de egresos correspondientes, así como la concurrencia de los tres órdenes de gobierno para garantizar los derechos derivados del presente decreto. Y aprovechando que me quedan unos minutos, quisiera decir que hace unos momentos algunos diputados expresaron que en la Constitución ya estaba el término de progresividad. Es correcto, viene en el artículo primero constitucional, sin embargo, la acepción de este término no es el mismo que el que se está queriendo ingresar en el cuarto transitorio. El artículo primero constitucional viene el término progresividad en cuanto a que los derechos no pueden disminuirse, sino solamente mantenerse y avanzar de manera que crecen gradualmente. Este término de progresividad hace referencia al tiempo gradual en que se va a dar la atención de los servicios. Entonces, es por esto, compañeros, que pido su voto sea a favor de esta reserva para que este cambio, que no afecta absolutamente en nada el espíritu de la propuesta, permita lograr una verdadera universalidad en este nuevo derecho social. Muchas gracias. Gracias, diputada. Consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Gracias. Mayoría por la negativa, presidente. Se desecha. Tiene la palabra Gracias. 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 Gracias.